Buenos días cevichitos Buenos días nuevamente cevichitos Empezamos el día así Que tengan un buen inicio de semana Todos cevichitos Voy a botar todo El estudio cuando hago el programa Empezando el día Quiero botar la basura No se que botar Y no te olvides de darle Con la nariz Y estamos bloqueados hasta el 21 Cebichitos de abril Más al lado Pero hermano, cometo mejorar mi léxico Ya no más lisuras a la próxima Ya no lisuras Vamos a ver las lisuras Cebichitos Buenos días Ya estamos cebichitos Rumbo a empezar una jornada más Ahí está mi calcochita ¿Cómo está? ¿Qué tal lo ven la calcochita cebichitos? No sé No sé No 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 tiene gaste Porque vamos a meter aquí Esto me está aquí Y esto no lo leo De la arreca Aquí Buenos días Cevichitos que tengan un excelente inicio de semana Cevichitos Vamos a trabajar, a producir, levántate, bañate, lavate la cara y a trabajar Que para eso fue venido para trabajar, no para pasearte Así que Chito, yo voy a trabajar, yo también No, no, no